Yo me siento bien. Gracias. Como quieran. Tú lo pasaste muy bien. ¿Vamos los dos? Sí, yo voy. No, a mí me recoban en ambulancia. ¿Quién hizo más? ¿Quién es esto más? ¿Quién? El de los que no hicimos juntos. Ah, pues los dos. No sé. ¿Cuánto es este rey? Ah, ¿y el rey entonces? ¿Y el líder? ¿Usted cuánto? Dos. 9-5 el marcador. La cosa se pone peligrosa para los contendientes. Los famosos están a un punto de la victoria total de este juego por comunicación. Para defender a su equipo y darle la victoria que necesita por los rojos, Isabel Orozco. Y para mantener a los contendientes en la competencia, Valentina Ortiz. Atletas listas en 3, 2, 1. Isabel tiene el récord femenino y absoluto con 44 segundos. Claramente uno de los motivos para ser la elegida por su equipo para esta ronda. Valentina ya le dio punto a su equipo en su participación anterior. Van saliendo de la trampa de nodos, se paran los martillos. Muy pareja, se entra, rastrera final. Se acercan a la zona de lanzamiento, preparan los tiros. Una ronda decisiva. Ambas encestan en el primer tiro. Se mueve el molino. Valentina encesta, tiene ya dos adentro. Y en sexta, la tercera. Estableciendo un nuevo récord femenino y absoluto de 40 segundos. El marcador. Famosos nueve contendientes, seis. Y es esta la tercera. Estableciendo un nuevo récord femenino y absoluto de 40 segundos. Se los juro que si vamos el 100% y más del 100%, Dios hace lo demás. Todos queremos ver a nuestra familia. Vamos, por favor. Vamos. Con furia en el corazón, de verdad. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, por favor. Vamos a hacerlo. Vamos, equipo. Vamos a subir. El marcador. Famosos nueve contendientes, seis. Por los rojos regresa, José Rodríguez. Por los azules, Ricardo Valencia. Atletas, listos en tres, dos, uno. Pasan la línea de equilibrio. Entran a la trinchera. Una vez más nos encontramos en la misma situación. Si José logra este punto, los famosos tendrían la victoria. Si lo consigue Ricardo para los contendientes, los mantiene en el juego. José abandona los martillos. Ricardo entra en ellos. Llega a la zona de lanzamiento. José agarra las pelotas, se pone en posición. Ya llegó Ricardo. José falla el primer tiro. En sexta, en el segundo intento. Ambos tienen una pelota encestada. Ricardo ubicó la segunda. Busca la tercera. Y esta llega. Nuevo récord masculino y absoluto de 36 segundos. El marcador. Famosos nueve. Contendientes siete. Y esta llega. Nuevo récord masculino y absoluto de 36 segundos. Todos queremos ver a la familia. Absolutamente todos. Vamos a hacerlo con el corazón. En serio. Así es. Es de verdad. Cuando estén allá, piensen en esas personas que quieren ver. Vayasen con ese sentimiento. Se los juro. Se los juro. Es de verdad. ¿Listo? Vamos, equipo. Vamos. 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 Vamos a acá. ¿De dónde somos? Colombia. ¿Dónde? Colombia. ¿Escucho? Colombia. ¿A qué vinimos? A la red. Vamos, papá. Vamos, equipo. Vamos, rojo. Vamos. Vamos, equipo. Vamos, equipo.